¡Hola chicos de la chica de YouTube! ¿Cómo están? Una vez más, aquí Víctor en el nuevo video ¡No, Víctor, no! ¡No! A ver, a ver, empezamos con lo de la actualización Y que muchos vienen aquí porque me dijeron Que resume la pinche actualización Tres horas de un directo otra vez ¿Qué pedo que trae la actualización? Aparte, también quiero comer Y da visitas esto Entonces, dije, bueno, vamos a hacer un resumencito rápido De lo que trae la actualización De pies a cabeza Y diciendo esto, vamos a empezar primero Por lo que, pues, es evidente Que es el mundo este nuevo o raro Se genera con este tipo de shaders Y un poco de la luz Porque esta da una nueva experiencia en Terraria Teniendo como que en cuenta La jugabilidad de Don't Starve Entonces, pues, si quieres tener Toda la experiencia completa de esta actualización Tienes que usar esta SID Que la SID es de Constant En un mundo totalmente nuevo Después de la actualización esta De la 1.4.3 Y ya generas un mundo Y con esta SID Ya te aparece, pues, lo que estás viendo Ahora, en este nuevo mundo Pues hay nuevas cosillas Como nuevos mini-biomas Estos como de mármol En la superficie También dicen que hay Biomas de araña En la superficie Esto es lo más evidente En cuanto al mapa Luego estarás viendo Que va a aparecer un nuevo debut Que se llama Hambriento Una pendejada más Por la cual preocuparnos Que es el hambre Solamente en esta SID No es en todo el juego Pues vas a tener que estar Pegándole hacia los árboles No es oficial Pero yo creo que le aumentaron El rate de comida A los árboles Porque apenas yo aparecí En este mundo Me dejaron como 40 potos Y cosas así Que me puedo comer Entonces, pues, por la comida Creo que no hay problema Si vas pegándole a los árboles Aquí ya sale un poto Un melocodón Entonces, pues, por el hambre No hay tanto problema Puedes estar hambriento Y si te mata el hambre Es algo por lo que Debes de estarte preocupando También otra cosa Que agregan en esta SID Es que si estás totalmente a oscuras Pues pueden pasar cosas malas Aquí ya te manda el mensaje Está muy oscuro Te sientes algo peligroso Y como ven Me está bajando la vida De un... No sé qué me está haciendo Un disparo Que me está pegando Pero estás otra vez en luz Ya te dice El peligro en la oscuridad Ha pasado Ahora esto es como que Lo más evidente De esta O los cambios más bruscos A la jugabilidad De Terraria A ver, y luego Ya está lo evidente Que está el Deer Club Que, bueno Estará ahí apareciendo Un clip De mí peleando Contra el Deer Club En directo Lo matamos como Dos, tres veces en directo Por si quieren checar El directo entero Estuvimos hablando De toda la actualización Y todo lo que traía Y estuvimos experimentando Y todo ese pedo Por si quieren ir a verlo Van a estar 25 ítems nuevos Del Don't Star En los cuales tenemos ¿Qué se llama? Pues vestimentas Armas de todas las clases Hasta invocador O bueno Entre esos sí Tenemos los más Los más curiosones Es un invocador Que si no saben En Don't Star Está súper roto Que es el de Abigail Que es una fantasma Que hace un chingo de daño Bueno, no sé si sea invocador Todavía no lo probamos Pero yo creo que sí Es un arma invocador Y también tenemos Una mascota Que es Este, bueno Es medio X Pero Lo interesante De las mascotas No es el otro Sino es el Chester El Chester Porque este es Nueva Nuevo cofre andante A ver Chester Quédate quieto Porque Chester Es un nuevo cofre Pero es una mascota Entonces Pues no nos afecta Tanto en ¿Cómo se llama? En cuanto a Mascotas de luz O monturas O cosas así Si no Algo visual Se volvió Algo útil Bueno, es como el cerdito Es como la hucha Guarda las cosas Que traes en la hucha Si no te quieres Pueblar más Todo lo de Don't Star Lo encuentras En esta semilla Que es la de T constant Ay, ya me estoy muriendo De hambre Vamos a comernos El foto Y ven Se salta Un bien alimentado Y Creo que se me quitó El hambre Ah, bueno Se me quitó el hambre No sé No sé en qué momento Me vuelvo a dar hambre Ah, supongo que 5 minutos Hasta que se me acabe esto Yo supongo que vuelve a dar hambre Bueno Todo lo que sea de Don't Star Lo encuentras en esta semilla Y matando al Deer Club El Deer Club se mata Se invoca Mejor dicho Se invoca con Piel de Copito Con mineral Mineral, eh No lingotes Porque en el directo Cometimos la pendejada De hacer lingotes No, con mineral De Endemoniado Con un lentecito Se me estaba olvidando Las caídas Y todo esto O bueno Los daños de caída Se aumentaron Muy fuertemente Bueno Obviamente solo en esta seed Estábamos hablando de esta seed Se aumentaron fuertemente No sé qué tanto, güey Pero Se supone Que aumentaron mucho A ver Vamos a hacer la prueba Pues no sé Se supone que aumentó mucho Pero También La ventaja que nos dieron Por esto Es que Los ítems de Don't Star En esta seed Son un poquito más comunes Entonces pues Te conviene matar aquí Al Deer Club Sí o sí Ya que el Deer Club Tiene la mayoría De todos los looteables Van a estar apareciendo Ahí en la pantalla Todos los looteables De lo que te deja El Deer Club No voy a decírmelo Porque no me lo sé De memoria Pero lo estuvimos viendo También en el directo Y ahí empiezo a decir Qué onda con Las dificultades Las diferencias de las dificultades Por si quieren ir a watcharlo Y bueno También este Deer Club Tiene nueva música Que es la que han estado Escuchando de fondo En todo el video Nada más que Lo dejé ahí como que De guiño guiño Pero pues Por lo que vemos aquí Por lo que yo les puedo enseñar Que ya tengo O que ya obtuve Es la bocina esta Que me han estado viendo Usarla No tiene mucho daño Esta todavía vale más La pena Aunque no tengo El mana suficiente Para usarla A ver Vamos a hacer Esto 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 Oye no me lo puedo poner aquí No Mira Para usarla Pues sigue enemigos E ignora defensa Esta es la primera arma Que ignora defensa De Terraria O no No es cierto Pero No estoy seguro Pero pues Ignora defensa Esta de mago Esta es la de tirador Y la de La de invocador Aún no la consigo Y la de melee Pues es el hacha De este Cazador De De Dawnstar Aún todavía no la consigo Pero pues estarán apareciendo Las imágenes Igual Ahí yo supongo También agregaron Unos cuantos Trajes de vanidad De Wilson y Willow Que son los principales Obviamente de Dawnstar Así que Yo creo que con esto Ya sería todo Lo que han agregado También agregaron Dos alimentos Que bueno Pues también no pasan Sin pena ni gloria Pero Para esta semilla Yo creo que se agradece Tener Entre más Entre más alimentos Pues yo creo que es mejor Entonces Pues nice Yo creo que Esto Esto ya no se hace tan irrelevante Si nada más vas a estar En esta semilla Yo creo que pues Se vuelve algo ghost Y Nuevas cuatro pinturas De Dawnstar Que pues Aparecen Ahí por Yo supongo que la mazmorra O no se No explican Donde aparecen Pero bueno Yo creo que esto ha sido Ya es Todo lo que han agregado De Terraria y Dawnstar Fue algo La verdad es que fue algo bonito Fue algo bueno A mi me gustó La actualización La verdad es que como Yo tenía muy Expectativas Muy bajas De la actualización Pues la verdad es que Me gustó bastante La iluminación La nueva seed Y toda esta onda Pues yo creo que Fue algo Fue un respiro Chido De Dawnstar Aquí en Terraria Así que obviamente Voy a hacer un video Como que de tops O algo así Sobre esta actualización Entonces Si quieren Algo más Detallado O sea Cuando salgan un poquito Cosas más detalladas Por ejemplo Con las armas Y todo eso Pues espéralo Va a estar apareciendo Por ahí en la semana Y yo creo que esto Ha sido todo Resumiendo Todo lo que fue La actualización Así que chicos Muchas gracias por ver Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y nos vemos Para la siguiente Y Bye Chau